El miedo le hizo volver furra, ponen. ¡Qué puto es! ¿Por qué hice eso? Los chicos. Los chicos. ¡Qué puto es! ¡Qué puto es! ¡Qué puto es! ¡Uy! ¡Se me metió el chamuco! ¡Qué putas! Amigos, es que... Es que estaba asustada. Este es mi método de defensa. Lo voy a poner de tono de llamada XD. Amigos, es mi método de defensa, entiéndanme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!